Bueno, haré otro video, haré otro video por la copia, unas cuantas copias de este momento tan épico, donde sin duda alguna no me queda ninguna temor a decir y denunciar que es muy probable que me estén envenenando, usando personas que se están haciendo pasar por los vigilantes con complicidad de la seguridad de este edificio para meterse al apartamento e intentar haber dejado droga o algún producto posible en la bebida que intenté consumir, sin hablar de que también han intentado posiblemente utilizar a los expendedores de droga que me han vendido porros, posiblemente para que me den contaminados. Hablando de todos los que se estén oponiendo a lo que soy, a quien soy y todos los que me estén tratando de matar en estos momentos, sutilmente, con sus venenos, con sus trampas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con quién denuncio? Díganmelo ustedes, ¿con quién denuncio?